Hola, bienvenidos gente inteligente de su canal El Poder Consciente. Bienvenidos a ustedes a otra emisión más, otro video que se hace con mucho cariño, semana tras semana queremos hacerlo constantemente. Y bueno, este video que hicimos contar con la presencia de la doctora Perla, algunos de ustedes ya la conocen, la quisimos invitar precisamente por el tema. Porque pues, si este tema lo habláramos yo solito en pantalla, podrían decir la parte femenina, pues que hoy este hombre tan ególatra, tan egocéntrico, que nada más habla por lo que piensa él. Por eso es que quise tener una contraparte, la parte femenina y su punto de pensar, ¿no? Y por eso es que quise invitar aquí a Perla, a Perlita, que pues aporte, porque pues como saben ustedes es una doctora con conocimientos en base a la terapia emocional. Y es precisamente el por qué quise hacer este tema. Bueno, antes que nada, quiero decirles, este video lo vamos a seccionar en dos, porque parte la vamos a poner en Facebook, en nuestras páginas, que es pues para todos si quieren conocer esta parte del ego que tenemos todo el mundo. a mayor o menor nivel, pero esto del ego es, vamos a decir, el demonio en nuestras vidas. Entonces, va a ser esta una parte, la primera parte, en donde se hablará del ego en general, como seres humanos, que es lo que nos viene a enseñar el ego como parte emocional, parte de nuestras vidas. Y la segunda parte es el ego en que nos lleva, cómo se rompe el ego con la medicina del zapito. Para las personas en Bufonema, Gima, que son los que están más interesados en esta parte, pues ustedes, amigos que nos siguen, verán esta parte dos. Y en El Poder Consciente, en su canal por YouTube, verán toda la plática completa. Entonces, vamos a arrancar. Este tema yo lo quise abordar, Perla, porque ayer estoy viendo una serie que no quiero recomendárselas, porque todavía voy a mi capítulo 2, pero se trata acerca de una psicóloga muy exitosa, que realmente muy, con mucho dinero, bro, o sea, ya sabes, una psicóloga, terapeuta sexual. Algunos posiblemente ya encuentren la serie, ahorita no lo sé, no lo recuerdo. Pero es una terapeuta sexual que trae aquí, sobre una supercasa, una mansión, y es reconocida así por premios, logros, ¿no? Realmente es una sexóloga. Pero me puse a pensar por qué es que lo de la terapia psicológica había sido, es tan lenta, no tan profunda. Y dice una frase ella, dice, para ser un buen terapeuta o psicólogo, terapeuta, es escuchar primero a la gente, y de espero o no, que meterte en su papel, no involucrarte, no adentrarte, verlos como externos. Entonces, ahí dije, nosotros los terapeutas emocionales, es lo que hacemos, es meternos en los zapatos del paciente, y verlo de parte emocional, y verlo como espejos, como que somos parte de un todo, y que cada ser, cada persona, es algo que venimos a trabajar nosotros en esta vida. Entonces, bueno, antes que nada, bienvenida, muchas gracias, ya que yo me solté, hablando antes de que, pues, demos la bienvenida aquí a Terlita. Te agradezco mucho que me invites otra vez a tu programa. Definitivamente es un tema que, para abarcarlo, es muy amplio y para entenderlo, ¿no? Tan es así que nosotros seguimos trabajando en el ego, y seguimos hablando de él, y entender si el ego es bueno o es malo, aún así lo seguimos catalogando. Entonces, hablar del ego, primero hay que entender qué es el ego, porque todo el mundo dice, tiene el ego elevado. Tiene el ego, es una persona ególatra, pero no sabemos ni siquiera qué es, y hablamos de él, no. Entonces, si estamos listos para despertar, si estamos listos para tener conciencia, y entender lo que en realidad es el ego, para eso sirve este programa. Pero aún así, siempre digo, es nuestra percepción. La percepción que tú tengas del ego es tu percepción. Entonces, definitivamente lo que vamos a hablar de ahorita no es para lastimar el ego de nadie. No, es para simple y sencillamente observar en qué parte el ego no me ha dejado ser lo que realmente soy. Entonces, vamos a empezar con la definición, yo creo lo más importante, de qué es el ego. ¿Qué es el ego para ti? Bueno, no, pues, que lo pregunto. Vamos a generalizar. El ego creo que es algo polarizado, como todo tiene una dualidad, si lo vemos en la parte humana, o en la parte separada del ser humano. Hay una dualidad como el cielo, la tierra, como el ángeles y demonios. Aquí es, el ego es lo que nos ha hecho hasta ahora no haber trascendido como seres iluminados, o vamos a llamarles seres trascendidos. Yo creo que es algo que tenemos que romper o por lo menos disolver hasta el grado que podamos controlarlo. Yo siempre he dicho, el ego es como estar con un Ferrari y si manejas a una velocidad prudente, se lo prestas a tu amigo y dices, mira, yo tengo mi Ferrari, te lo presto, te lo comparto. Pero si tú le llegas a meter lo que corre un Ferrari para dejar atrás a los demás, volteándolos a ver para atrás diciendo, yo he logrado más y por eso soy más que tú, es porque tienes un ego y no entiendes nada de que realmente estás separado y con una ilusión muy, muy grande, porque cuando te das cuenta, vaya, entre más alto sea el ego, más grande es la caída. Claro. Bueno, una de las cosas que leo es son todas las máscaras que nos hemos venido poniendo desde la infancia, ¿no? El ego es el que no nos deja ver lo que realmente somos y nos convertimos en el yo. Yo soy médico, yo soy arquitecto, yo soy triunfadora. Cuando nos metemos en el yo, estamos metidos en el ego y separados de lo que realmente es el ser. Entonces, el ego lo que nos hace es sobrevivir de la mejor manera, pero a través de toda esta faceta de máscaras, de toda esta faceta de cuadros que nos hemos hecho que no es real, que nos hemos hecho a través de como una especie de mecanismo de defensa, ¿no? Contigo soy diferente, pero contigo no. Y nos los hemos hecho a través desde la infancia, cuando estás en la escuela y te dicen, es que tú, desde las maestras, tú eres un niño bueno, tú eres el niño educado, tú eres el niño, o sea, tú, 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 y nos ponen tantas caretas que cuando crecemos ya no sabemos quiénes somos y quién realmente somos. Entonces, nos creemos tanto este juego de la mente, este juego del ego, del ego que a veces parece difuso y que nos altera la conciencia y no nos deja encontrarnos en el estado del ser. Un ejemplo muy bueno que de verdad me encantan las películas de Disney porque literalmente Disney, Disney, mucha simbología en todas sus películas y una de ellas es Alicia en el País de las Maravillas. Ahí hay dos representaciones del ego. Uno es cuando Alicia va a las flores y como las flores la reconocen primero como una flor, le dicen, qué bonita eres, qué bella, qué flor eres, pareces margarita, pareces rosa, pero cuando ellos se dan cuenta que Alicia no es una flor, comienzan a atacar, ¿no? Comienza el ego a decir, ah, entonces, si tú no eres una flor, no vales, no importas. Y entonces ahí es donde están las clases sociales, ¿no? También nos dividimos por clases sociales, por religión, hasta por ideas políticas, por somos veganos, somos carnívoros, ahí hay una división y esa es la división del ego. Pero la otra parte donde Alicia se ve el ego es cuando la oruga le pregunta, ¿quién eres tú? Y la oruga lo que hace es buscar el ego en Alicia porque realmente ni siquiera sabemos quiénes somos. Y si lo sabemos, lo hacemos, va a ser una definición cargado desde el clan, cargado desde nuestras creencias, cargado desde lo que te dijeron de infancia, quién eres, cargado desde lo que te dijeron cuando creciste, lo que tenías que hacer, estudiar, todo eso envuelve al ego. Entonces dice, quien domina la mente domina el ego, pero en realidad ¿quién domina la mente? ¿Quién tanto domina el ego? ¿Qué tanto podemos dominar al ego? Entre más crees que lo dominas, es menos lo del dominio. Claro. ¿Y por qué? Porque venimos cargando esta enseñanza desde antes. O sea, yo me imagino en las cavernas, en los cavernícolas, el oh, 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 yo soy más fuerte, ¿no? ¿Y quién tenía el dominio? El más fuerte. Dominaba a la mujer porque era el más fuerte. El que tenía el garrote más fuerte era el dominante. Se hacían sus peleas entre quién dominaba la colonia, la comunidad, ¿sí? Desde ahí venimos, desde las cavernas. Ahora nos vamos a la edad media. Hay atrás al aristócrata con el monóculo, siempre viéndote soberbiamente, ¿no? Las caricaturas, digo, algunas también de Disney, pero hay otras en donde esta de la princesa Sofía, por ejemplo, que la amiga de Sofía, digo, tenemos una sobrina, por eso es que vemos cosas de niños, pero la princesa sobrina trata horriblemente a su mayordomo. O sea, realmente ahí está de que entre más tengo o más soy, entre más tengo, más soy, te lo enseñan desde las princesas, desde el reino, desde, yo quiero tener esa como perspectiva de vida, ¿sí? El que tenga más, soy más, pero hay que entender de que esto venimos a repartirlo, a darlo como un trueque, la moneda, el poder, los límites, los hizo el humano posteriormente. Esto del ego fue infundado por nosotros mismos, porque realmente no es un estado natural del ser humano. Aquí venimos a ayudarnos todos y estar todos al parejo, porque lo venimos igual. Exactamente. Aquí el conflicto no es el ego, sino que el ego es como lo que nos pusieron para olvidarnos quiénes somos. ¿Quién nos los puso? Bueno, ya nos tendríamos que meter en muchas culturas, en muchas ideas, ese es como un tema muy grande para saber, pero en realidad es como dicen, hay una historia muy bonita donde dice que Dios escondió el amor en donde menos lo podríamos encontrar en el corazón. Entonces, lo que venimos a trabajar realmente es el amor y el ego no es que no sea amor, es que te separa del amor. El ego te hace toda una historia, es como ir al teatro y ver una obra de teatro y entonces tú ya te crees el actor principal y entonces ya estás sufriendo con la protagonista y ya estás sintiendo y eso es el ego, hacerse y crearse una realidad que no es tuya. Te enseñaron y te dijeron que tú venías a este lugar a nacer, reproducirte, crecer y morir. Tener y morir. Y lo que es y lo que es no es cierto, ¿no? Esa es una formación del ego. Entonces, entre más tengo, más crece mi ego porque más me aleja de mi realidad porque me creo que soy lo que realmente tengo. O sea, si tengo dinero soy poderoso. ¿Por qué? Porque me involucro y me meto en algo que es efímero. La felicidad por eso siempre está en movimiento porque pensamos que la felicidad no las dan las cosas que compramos o que yo te amo. Pero te amo a través de mi necesidad, a través de mi ego. De mi interés. No a través del amor propio porque si yo no me amo a mí misma no te puedo amar a ti. Y entonces el ego lo que hace es como un semáforo. El ego puede ser el rojo, el amarillo y el verde. El rojo es cuando está disfuncional. Cuando me creo todo lo que me dicen, todo lo que me dan, todo lo que soy, yo soy médico, o sea, yo soy perla, yo me pongo un apellido, me pongo una nacionalidad. Sí, soy, 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 soy y cada vez me separa más del verdadero ser. En cambio, cuando el ego está bien encauzado, cuando no me reconozco con nada pero a la vez soy todo, estoy en un color verde. Y cuando estoy en ámbar es cuando ni soy ni no estoy. Entonces, el ego comienza desde que tú le empiezas a decir al niño, tú eres el mejor del mundo. O sea, tú ya lo estás separando de todo lo demás. Estás individualizando al ser. Cuando tú individualizas al ser, el ego crece. Pero cuando tú te das cuenta que en realidad somos todos, somos una unidad, el ego no desaparece, simplemente se acalla y gana el amor. Entonces, Buda siempre dice que el ego realmente es la protección de no querer ser y de no entender que podemos ser todos una unidad. Nos quejamos del gobierno y le echamos la culpa al gobierno, ahí está el ego. Porque entonces también te crees separado de eso. Le echamos la culpa a algo externo que no existe realmente como externo. Y no te encuentras. Y cuando estén creciendo y cuando vamos creciendo y creciendo más, nuestro ego también está con demasiadas máscaras que al final ya no sabes quién eres realmente. Eres como un actor. Jugando una película porque con las amigas eres uno, en el trabajo eres otro, en casa eres otro, con tus padres eres otro. Y te pierdes tanto en este juego que ya no sabes quién eres realmente. y te agarras de cosas que al final son como agarrarte del paracaídas que en algún momento vas a tener que volver a bajar a la tierra. Y no es real. ¿Y qué es real entonces? Por eso es la frase tan famosa de pienso luego existo. ¿Por qué? Porque pues primero nos recreamos nuestra existencia y si nos las creamos a base de materializaciones ¿no? O que creemos en una irrealidad en donde es más el que tiene más o porque tiene mayor conocimiento puede decirle al otro que no lo tiene. Aquí hay muchos por ejemplo los abuelos que son ancianos de sabiduría gente que ya vivió su vida pero no le puedes decir analfabetas o ignorantes más bien. Porque es gente que quizás no fue a la escuela pero tuvo la escuela de la vida ¿no? Y son igual de respetables que tú siendo teniendo siete maestrías y dieciocho doctorados ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos venimos aquí a aprender por igual a ser seres humanos por igual y lo que tenemos es lo que somos pero no nos podemos como tú dices sentirnos separados tampoco nosotros de nadie. O sea en el momento en el que haya una unificación conductual armoniosa amorosa fraternal entre seres humanos ahí veremos que no existen las barreras las barreras las hacemos nosotros que no existen los límites los límites los hacemos nosotros y que el mismo ego está disolviéndose cuando tú ya perteneces a un todo ¿por qué? porque ya no tienes tienes todo para dar y todo para recibir eres solamente un mecanismo en realidad también se dice que el ego lo que nos hace es ser un espejismo de todo es un sueño que en realidad vivimos un sueño del ego y no es un sueño como tal porque podrías vivir hasta una pesadilla ¿no? cuando estás afrontando cosas que tú no sabes por qué te están sucediendo pero estás tan agarrado del ego que no puedes ver más allá y no puedes soltarte de esa creencia que te han venido trabajando desde atrás un curso de milagros dice el mundo te empuja una y otra vez a defenderte y a luchar por lo que quieres no tiene nada que ver con la paz y lo que crees que quieres no tiene nada que ver con lo que realmente quieres porque lo único que realmente quieres es paz entonces vivimos en una lucha constante con el ego vivimos en una lucha constante de querer cuando ibas a la primaria ya querías terminar yo me acuerdo muy bien cuando estaba en la secundaria que decía yo ay yo ya quiero ser adulto para no levantarme temprano y no ir a la escuela temprano y cuando y cuando fui a la universidad dije ah ya quiero terminar la universidad para ser independiente o sea siempre estás buscando algo más te compras el coche del año y después dices ya quiero otro coche porque este coche no me lleno terminas la carrera y cuando termine la carrera voy a ser feliz y tómala te das cuenta que en realidad no eres feliz y los gatos tienen un ego súper elevado este agata bueno venir aquí quiere decir que su ego está a todo lo que da entonces ella siempre nos acompaña siempre sencillamente nos muestra son maestros para nosotros definitivamente entonces cuando siempre estamos buscando este cuando tenga el coche voy a ser feliz y siempre hay para que tenga el departamento voy a ser feliz la historia del conejo que le ponen la zanahoria junto con el palito y siempre estás buscando la zanahoria y siempre estás corriendo como el hámster siempre está dando vueltas en círculo ¿por qué? porque realmente lo que está fuera externo no es lo que te hace feliz no te sientes completo porque eso que te sientes como vacío es el mismo ego es un espejismo eso jamás vaya a terminarse de llenar si tú lo dejas haciéndolo como una bolsa que se vaya o sea no tiene llenadera claro hay que entender que esto por ejemplo nosotros conocemos a gente pues empresaria muy exitosa realmente con una prosperidad económica pero realmente hay unos que solamente compran lo básico lo necesario no o sea tienen una buena casa en un buen lugar ok su seguridad antemano pero no están alardeando vamos a decir que tienen gracias a a su humildad tienen mucho dinero porque han sido prósperos con los demás sus empleados no se quejan por eso es que pues les va muy bien porque todo es recíproco ¿no? aquí es ayuda acá yo tengo para poder dar a los demás no es de quedármelo quedármelo porque al final pues nos vamos sin nada ¿no? y la herencia pues quién sabe qué vaya a hacer porque ellos tienen un ego mucho mayor y quién sabe qué van a hacer con la herencia ¿no? entonces lo vayan a disolver lo vayan a vender gastárselo chocarlo en un coche de millones de dólares ¿no? o sea lo que lo que suceda si tú no tienes un control de ese ego emociones que te hagan hacerse ese ego más grande o más pequeño nosotros podemos caer en esa trampa porque el ego nos puede comer es que digo desde el significado del ego que significa yo entonces ¿quién soy yo en realidad? ¿quién soy yo en este mundo? entonces desde ponerme una definición ya estoy construyendo un ego ya estoy haciéndome de una autoimagen el yo que hemos fabricado a través de las experiencias y de las creencias es el ego el que tenemos que ir observando porque fue lo que te dijeron que tú tenías que ser no lo que tú realmente quieres ser ¿cuántas personas de nosotros no hemos encontrado nuestra misión de vida? ¿cuántos de nosotros buscamos y lo hicimos buscamos lo que estamos estudiando simple y sencillamente por por simplemente porque nos los impusieron nuestros padres o por estar si no fue la palabra cuando estudiaste arquitectura ¿por qué estudiaste arquitectura? ah ok ¿por imitación? por imitación ok entonces cuando buscas hacer algo por imitar otra cosa entonces sigues en el juego y en el rol el ego por eso tú puedes ir a meditar y hacer pero si sigues o sea igual si sigues metiéndote en que yo soy budista ya te pusiste un yo antes yo soy este zen ya te pusiste el yo ya te catalogaste ya te pusiste una etiqueta tú solo como los judíos que en los campos de concentración que a todos les pusieron un número somos un número ¿por qué? porque nosotros nos hemos puesto un número desde yo soy mexicano ¿quién nos puso las fronteras? ¿quién dice lo que yo soy comunista? entonces yo soy el yo soy pero el yo soy mal enfocado el yo soy de tomarme y decir yo soy perla hija de francisco hija de perla y entonces ya me puse también otra etiqueta familiar ya me puse en un lugar más profundo del ego y entonces me voy llenando de capitas y capitas y capitas y el problema ¿cuál es? el problema es que todo lo busco en el exterior él tiene la culpa él es él fue él no me ama él no me quiere pero yo lo necesito pero es mío pero entonces comenzamos a creer que las cosas son nuestras y queremos acaparar todo queremos acaparar el amor queremos acaparar la atención queremos todo ¿por qué? porque el ego quiere todo el ego te quiere llenar de cosas de afuera para que tú no veas el ser maravilloso inmenso que eres dentro de ti entonces mientras sigas llenando de todas esas cosas mientras tú te sigas conectando con la telenovela con la actriz con el actor yo quiero ese amor yo quiero esa pareja yo quiero esa alma compatible entonces todo es una ilusión en realidad no existe no está no eres y entonces te sales de tu verdadera identidad entonces cuando pierdes te pierdes de esa manera desaparece todo aquello de lo que realmente podría ser y te edificas con cuánta cosa pasa encima de ti y por eso quieres la bolsa más cara y por eso quieres los zapatos más caros porque no es desde la necesidad desde la necesidad del ego sí porque lo mismo carga una bolsa de 300 pesos que una de 3 mil dólares pues es que tu yo esencial es lo que llena el ego lo necesito necesito esa esencia para que mi ego se siga llenando y se siga abultando y eso yo siento que es como un pavo como un pavorral o como un guajolote que van a matar antes de navidad lo llenas lo llenas lo llenas lo llenas para que por su propia boca muera porque para que crezca entonces todo esto te va y la verdad es que nunca te llena nada no no por eso es que no tiene llenadera el ego y es cuando entramos en la depresión y es cuando nos preguntamos que he hecho porque aparte el ego no te deja te está llevando siempre al pasado para no dejarte vivir en el presente o te lleva al futuro para no dejarte vivir en el aquí y entonces cuántas personas tomamos ribotril cuántas personas apagamos nuestra mente porque no queremos seguir escuchando y no las pasamos en angustia porque ya se me pasó la edad ya estoy en el cuarto piso ¿cuál piso? ya me quedan no sé cuántos años para vivir ahí está el reloj ya se acabó el año y ya está junio ya es viernes ya es lunes o sea vivimos programados en el ego vivimos como robotitos o sea ya es quincena ya vienen las vacaciones ¿cuáles vacaciones? toma las vacaciones que quieras ya estoy en un trabajo que no me gusta para pagar un coche que ya ni utilizo porque todo el día estoy en el trabajo no es para deprimir simplemente y sencillamente observa si realmente lo que estás haciendo lo estás haciendo a través del ego o de lo que realmente tú deseas ser desde tu corazón aparte te va te va a carcomiendo porque estar en el coche y estar en el tráfico a veces dos horas quererte levantar más temprano o sea te llena de estrés ¿no? entonces también hay que ver qué tan benéfico es tener tanto ¿no? porque también o sea quien tiene mucho también requiere de protegerse mucho ¿no? porque así del tamaño de la responsabilidad es el o sea por ejemplo los presidentes ¿no? quien más temía más temía no más temía quien más temía era quien más tendría la protección aquí ahora ya vemos que dice no es necesario realmente claro pero observa el cómo nacemos un niño recién nacido es como un vaso vacío hay que empezar no hay creencias no hay el estado natural tiene su personalidad sí pero no hay creencias ¿quién les vamos creando las creencias? nosotros mismos nosotros mismos les vamos metiendo el miedo de si no te pones el suéter ¿qué va a pasar? tú te vas a tienes que ser el mejor en la escuela tienes que ser el mejor deportista tú tienes que ser como tu padre vamos ya catalogando ya les vamos formando toda una historia y quiero que observes cómo este niño va a ser 20 años después las diferencias de este niño a los sueños que tenías cuando eres chiquito yo oigo por ejemplo a Samantha sus sueños y me encantan ¿no? porque sus sueños es volar ser o sea nosotros somos los que decimos no se puede pero el problema es que ahí es donde se rompe ¿no? el ego porque es una ilusión como bien decimos no alcanzable posiblemente el volar todo eso nos hacemos una ilusión de que podríamos hacerlo ya de grandes ¿no? cosa que dicen bueno es que ¿por qué no volamos? ¿sí? y se lo van guardando y guardando cuando se dan cuenta de que realmente no me van a salir alas ni voy a salir disparado para salvar al mundo hay una decadencia hay una depresión hay una desilusión ¿no? pero el vaso sigue siendo el mismo o sea la esencia del vaso está ahí claro pero el ego es cuando tú dices yo lo voy a lograr a costa de lo que sea para poderlo lograr ahí es donde realmente vemos que tan manejable estamos en esta vida que tan conscientes estamos porque recordemos otra vez no somos lo que tenemos somos lo que conocemos nuestra información esto puede ser que pueda podamos ser más en cuestión de decir puedo repartir ese conocimiento a más gente no quiero ser no es de que seamos más por conocimiento sino que aquí es lo que tú tienes me puede servir a mí ¿sí? y lo que yo tengo te puede servir a ti ¿sí? y esa es una reciprocidad lo que yo tengo he hecho conmigo en esta obra puede servirte a ti y lo que tú has hecho hasta ahora con tu ser me puede servir a mí ¿no? y sentirnos no como buscándonos la media naranja porque ahí es donde entra el ego y no vamos a tardar toda la vida y no vamos a encontrar la media naranja hasta no saber que somos la naranja completa y es que aparte el ego divide a las personas a nosotros mismos a nuestras actividades el ego aparte de todo es como una es como nuestra sombra cuando nosotros queremos acallar nuestro ego lo que sucede es que callamos nuestra sombra nadie nos enseñó a cómo demostrar nuestras emociones y aquello de lo que realmente somos entonces si yo hoy me siento triste tengo que ponerme una cara de hoy amanecer feliz porque así tengo que ir a trabajar yo a veces te platicaba y te decía oye como los actores cuando están pasando por un proceso tan fuerte de la muerte de alguien simple y sencillamente llega a todo el mundo y tienes que dar una cara esa es una cara del ego en realidad esa es la sombra hay un ejemplo hay un libro donde Platón te habla de la caverna y dice que pusieron un grupo de gente metidos en una caverna viendo hacia la pared y lo único que lograban ver atrás eran sus propias sombras que significa el ego y siempre creyeron que el mundo que existía atrás de ellos era real y algunos se les dieron el permiso de salir y regresaron porque no creían que lo que estaba fuera de esa caverna fuera real sino simple y sencillamente la sombra que está atrás de ti entonces si yo creo que tú eres esto crece mi ego si yo me guardo un dolor para dar algo que no soy mi ego crece y crece mi sombra y cada vez lo estoy haciendo más y más grande y es cuando el cuerpo se mueve la sombra se mueve es que es el ego en realidad es nuestra propia sombra en la biblia está simbolizado con el arcángel miguel arcángel miguel está sobre un diablo que en realidad es el ego es la destrucción de miguel al diablo que no es otra cosa más que el ego así es pues en realidad la física cuántica la terapia emocional por supuesto la neuro la neurología todo esto maneja ya el ego en diferente o sea se está uniendo para que se crea se vea realmente de donde proviene esto ya se está profundizando se está estudiando más pues bueno les agradezco a ustedes los que están en las páginas de Facebook vamos a continuar la parte 2 de esta plática del ego con acerca de la medicina del sapito las ceremonias que vemos que también disuelve el ego esta medicina y la poderosa que es las plantas ancestrales la ayahuasca el kikuritón también claro todas estas que disuelven realmente lo que lo que lo que creemos que somos y vemos como realmente somos nos ayudan a esta evolución y esta apertura de conciencia entonces ustedes chicos quédense con nosotros vean la segunda parte ya sea en bufonema jima o en el canal de youtube el poder consciente ahí pasa toda la entrevista completa muchas gracias 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 por la invitación y pues si aquí es continuamos en bufonema jima y en el poder consciente pues doctor estábamos hablando acerca de esto de gran de gran cúpula cápsula en la que podemos estar abrazados toda la vida el gran demonio de mil cabezas que puede ser para nuestras emociones para nuestra conducta para todo lo que podemos padecer como depresión estrés que es el ego ¿no? como facilitadores de la medicina del zapito nosotros tratamos muchísimas muchísimos casos en donde llegan que a mí no me va a pasar ni nada ¿no? dame tú tu cosa esta ¿sí? que yo aquí soy el chucho cuerera de las medicinas ancestrales y de las medicinas entonces cuando vemos nosotros este tipo de presencia del paciente tenemos que darle primero un suavizante con rapé a veces en donde empiece a ver que aguas tengan cuidado porque algo me van a meter que es mucho más poderoso que yo y te empiezas en confrontar con Sansón a las patadas yo lo veo así es como cuando vas al dentista y eres niño bueno como adulto también ¿no? y sabes que ya vas a llegar al consultorio y empiezas a temblar y empiezas a decir ay otra vez y por qué es el ego lo que está haciendo no lo estás haciendo mental definitivamente el ego ya sabe perfectamente que algo le va a suceder entonces ya te sabes el caminito tú como niño ya te sabes el caminito que ese camino te va a llevar justo con algo que no te va a gustar lo que te van a dar y entonces empiezas a poner muchos pretextos como yo me acuerdo cuando yo iba al dentista con mi doctora y me quedaba una hora en el baño te tocaba ¿por qué? porque yo sabía que lo que me iba a hacer no me iba a gustar entonces llegas todo obviamente tienes que llegar con un caparazón ¿no? no llegas así pues en amor ¿por qué? porque obviamente has traído un caparazón de toda tu vida que hay que disolver que tú mismo lo vas a disolver porque también sería ego pensar que nosotros facilitadores lo hacemos nosotros no hacemos nada todo realmente lo hace el ser todo realmente lo hace la persona que en ese momento decide y que está preparada para echarse un clavado interno y para darle mil miligramos de clonazepam a su ego cuando yo digo si en tu vida te han anestesiado y cuando te anestesian y el doctor comienza y cuenta hasta cinco a mí me encanta una, dos y llegas al tres se te olvida ya cuando te despertas no sabes ni lo que te hicieron pues lo mismo sucede lo mismo sucede con la medicina si, no y la del zapito muchos pacientes salen y dicen es que yo no sentí nada es que necesitaba llover porque no vi no me hizo no me hizo nada no a ver estabas en un knockout totalmente desprendido tu ser tu cuerpo tu alma tu mente estaban totalmente desfragmentados regresas despieras abiertas de la experiencia y te dicen no pues no me acuerdo de nada yo creo que a mí no me hizo porque es el ego el que quiere ver es el ego el que quiere percibir lo mismo que percibió la otra persona que estuvo al lado haciendo la misma experiencia a la misma hora y piensan que van a sentir lo mismo no, no definitivamente mira Bradley dice que la muerte del ego es un extremo inducido por drogas psicodélicas que están ganando popularidad en este momento entonces cuando tú estás en este proceso de muerte del ego que quede claro el sujeto entre a veces incluso en estados de perder por completo la percepción de sí mismo porque se da cuenta que es un todo con el universo no se haya exactamente yo a veces observo nunca vemos el pasto ni observamos lo verde del pasto ni que respira y si todos viéramos sintiéramos lo que la madre naturaleza se ve cuando rompes el ego es que somos todo con ella también y que vemos con unos ojos tan diferentes Carl Jung le llamaba a esto la muerte psíquica entonces ¿por qué? porque en ese momento estás después de un periodo de sufrimiento hay muerte pero resucitas renaces otra vez pero con una con un concepto súper diferente al que venías trabajando en el ego si no te te dejas separar de ello es una cadena realmente el ego se vuelve una resistencia algo que no te permite desprenderte yo a los pacientes que están en las ceremonias les digo van a estar en un en una luz se les va a poner en frente de una luz pero si ven un túnel y una luz al final del túnel ese túnel es el ego y van a estarse queriéndose agarrar de las paredes del túnel o del tobogán para no irse porque tienes un apego tienes algo que dices no quiero soltar aquí ya sea tus hijos ya sea por supuesto algo puede ser amoroso que no quieras tú desprenderte porque sientes esa esa sensación de muerte no quiere decir que te está pasando pero dices ay no me voy a morir voy a dejar aquí a mis hijos voy a dejar aquí a todos a mis esposos a mi esposa voy a dejar aquí todo y me voy a ir ese apego que tienes a la vida es apego ¿no? o sea termina con ego entonces eso tienes que cortarle las cadenas para tú poder estar hacer el salto cuántico que tanto nos dice ¿no? y definitivamente hay que tener mucho respeto quien no está preparado para ver morir su ego entra en ansiedad así es si no estás preparado para echarte un clavado dentro de ti si no estás preparado para ver lo que realmente eres para ver el inmenso amor que tú eres porque no lo vas a creer la verdad no juegues con eso es lo que decía entre más alto es el ego más fuerte es la caída claro ¿no? entonces te puede impactar realmente qué tan influyente y ficticio es el ego en nosotros porque lo que te hacen las medicinas psicoactivas el DMT es que te enseñan el amor te enseñan el amor que en ese amor no hay ego en ese amor no cabe la sombra en ese amor no cabe no hay dos no hay una dualidad en ese amor hay una hay una tan hay una unión con el todo hay una unión con el universo realmente eres todo y cuando tú te das cuenta que vienes de esa magia de esa maravilla cuando tú estás flagelado toda tu vida y a pesar de que eres una persona exitosa o a pesar de que eres una persona que has estado ahí constantemente en la lucha de todas las creencias etiquetas que te han puesto y que te han dicho que vienes aquí a triunfar y que quieres poder y que quieres todo eso y te das cuenta que en realidad al final eres todo es cuando dices no soy nada no he hecho nada realmente te siente esta medicina como toda la del DMT te enseña que podemos ser un polvo de estrellas como nos enseña que lo somos o sea realmente somos tan insignificantes a comparación del universo de lo de lo de cósmico de la de esto tan majestuoso que es somos una nada pero cuando tú te das cuenta que eres parte de esa nada que lo eres todo ¿no? ahí es donde está la unificación y el cambio de perspectiva ¿no? y ahí es la unificación que tienes con estas medicinas hay muchos que dicen guácala fue la cosa más horrible y espantosa que he padecido en mi vida ¿por qué? porque no estabas preparado para verte a ti mismo y ver de toda esa porquería que nos hemos hecho ¿no? pero las personas que dicen pues vénganse a su reino con amor lo tomo quiero ver que me muestren y van abiertos a esa enseñanza están con el ego disuelto van con todo a la rendición posible a estas medicinas encuentran su misión de vida ahí encuentran su misión de vida los acobija ese rayo cósmico divino que dicen que es la molécula espiritual no puedes encontrar esa molécula espiritual si no te sientes una molécula y es que la verdadera felicidad no se encuentra en el mundo de la percepción sino la verdadera felicidad se encuentra en el ser en el espíritu y entonces cuando nos damos un encuentro con nuestro espíritu con nuestro ser es cuando nos damos cuenta que simplemente con el ser y estar puedes ser feliz claro y te das cuenta después de esto que pues donde pises es suelo suelo sagrado ¿no? porque donde pisas está realmente tu ser pasando y lo sientes como como eres parte de esa luz pero si no estás todavía superficialmente intentando crear una vida pues pues mano ni modo te vas a dar unos golpes toda tu vida y te vas a estar pegando contra pared porque el ego es eso querer romper un mazo de perdón un muro de acero con un mazo de madera claro realmente no vas a poder el despertar es lo que le llaman los dudas la iluminación momentáneamente porque no todos en este en este sistema estamos iluminados ya no estaríamos aquí ¿no? entonces el maestro Jesús decía niegate a ti mismo lo que quería decir es niega por tanto deshacer la ilusión del ego o sea en todo está entonces niega lo que realmente ves abre los ojos y es impresionante cuando abren los ojos y ven lo que realmente somos todos porque aparte te ves fragmentado en todo o sea te ves ves la importancia de la hormiga que está pasando la importancia de la flor del colibrí de las alas o sea eres el todo esa belleza eres tú pero jamás o no habías tenido el tiempo porque estabas tan en la sombra tan pegado a la caverna que yo te explicaba que no habías volteado a ver que esta era otra realidad tu realidad la verdadera realidad como te va a las ceremonias de cualquier medicina si tú o cualquier planta medicinal es solamente lo que hay dentro de ti no puedes sacar nada de lo que no está dentro de ti no puedes atraer cosas que son de afuera simple sencillamente eso está dentro y contando y ahí te va algo que no me lo van a creer pero el ego el ego es tan fuerte que después de haberlo visto nos sabotea nos quiere volver a complotear de nuevo diciéndote ey 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 no eso no es cierto ey ey esto es regresa tu ributril regresa tu clonacetal regresa tu alcohol regresa tu droga regresa porque una manera de manipularte es a través también del cuerpo entonces enseñar porque en realidad tampoco somos el cuerpo entonces enseñarte desde el cuerpo que es verdad que estás sintiendo tú estás sintiendo dolor entonces eres dolor usted quiere regresar otra vez a sentirte eso cuando en realidad ya probaste el amor ya probaste el amor a su máxima expresión porque quieres regresar porque porque el ego es fuerte el ego no va a querer que tú acabes con él o sea le diste mil miligramos de clonacepam pero todavía está ahí todavía hay que trabajar con él todavía hay que ver porque él es el arquitecto y el arquitecto va a querer que le quite su obra el arquitecto quiere seguir construyendo a través de las bases que él trae no lo va a disolver la sustancia ni la experiencia del sapito ni de la ayahuasca ni del jícuro no lo va a disolver eso lo va a disolver nuestros pensamientos posteriores a estas experiencias si seguimos pensando igual nos volvemos a llenar de ese ego y volvemos a mantenernos en un lugar en donde preferimos estar aquí conocido malo por conocido que bueno por conocer allá nos espanta ese estado natural que es la paz en el ser humano estar en el bienestar nos espanta entonces ese ego les preguntamos a veces ¿qué eres capaz de dejar para ser feliz? y ellos dicen no pues no mi hijo no esto no mi trabajo no no me lo toque mi trabajo este no me toque mi casa no 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 porque esta me la heredó tal persona para ser felices te estoy prometiendo la vida perfecta ¿no? el sueño dorado somos las creencias ¿no? y ahí lo que no nos dejes no 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 me vayas o sea yo prefiero estar aquí en mi lugar de sufrimiento que en un estado no sé dónde me vayas a llevar ¿sale? entonces pues esto esto es para cada persona es individual y vemos el ego de suerte muchísimo y te digo definitivamente tienes que estar preparado porque a veces la muerte el ego te hace seguir pensando en ella es como me hace falta algo que no está o sea ya no está esa vocecita de Pinocho diciéndome que estoy haciendo mal porque yo ya entendí que soy un todo pero pero algo me falta ¿no? y a veces hasta lo extrañamos o sea a veces hasta lo queremos y decimos no 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 es que no lo que yo vi ahí fue porque estaba yo en un estado acrecentado de conciencia algo me dieron algo le pusieron pero no me lo merezco el agua quien sabe que tenía ¿no? sí pero no me merezco esa felicidad exactamente entonces nos empezamos a cuestionar y decimos no ya se acabó fue solo en ese momento en que lo pude vivir pero no es real no claro que es real claro que estás ahí claro que fuiste ahora sí a una realidad y despertaste de este sueño ilusorio esto es lo que esta esta realidad es nuestra cama y puedes tener acceso otra vez cuando quieras y cuando pienses que no tienes acceso ahí va otra vez nuestro ego porque ya nos pusimos la resistencia de no poder hacerlo sin necesidad de una sustancia y a ese grado de sustancia ya nos enseñó el camino ya simplemente conexión ¿no? desde cómo te desprendes y cómo regresas y cómo desprendes pero si quieres seguir en ese estado de beneficio que te dan la psicodelia y todo y estar consecutivamente yendo a esas experiencias entonces no estás entendiendo el grado de profundidad que tienen estas medicinas porque esta es de ok ya viste ya te conectaste híjole pero realmente realmente me costó mucho trabajo el haberme enfrentado con mi ego con yo mismo con ese ser que no me gustaba oye lo dejo un rato por tres años o por un año no me puedo estar enfrentando cada ratito a ese entonces quiere decir que venimos a sufrir a trascender y aprender a golpes y no se debería aprender así deberíamos de aprender con el amor y una vez con la conexión con cualquiera de estas plantas sustancias medicinas que nos da la madre naturaleza con una vez quedan realmente con ese ego controlado y la historia habla mucho del santo grial en el santo grial en realidad lo que siempre estaban buscando era cómo encontrar la muerte del ego cuando tú encuentras estas medicinas encuentras el santo grial definitivamente y entonces ahí es cuando hay la muerte y el renacimiento pero simbólicos muchas personas que meditamos podemos llegar a estados acrecentados de conciencia con la meditación los budas digo los lamas lo hacen mucho pero en realidad lo que pasa es que aún así seguimos calificándonos como lamas como budas como hinduistas como seguimos todavía en esta parte del ego aquí no hay no te deja pensar claro no te deja ahí es un encuentro con tu corazón contigo mismo con el amor en sí en todo entonces encuentras muchas respuestas que venías buscando perdonas muchas cosas te quitas yo digo como 10 maletas de encima así es 10 maletas que venías cargando 10 maletas con las que no podías y entonces empiezas a quitar cargas capitas de cebolla para encontrar lo que realmente en tu centro y en tu ser está que es el ser claro claro bueno y esta disolución la vemos realmente muy constantemente y bueno pues Perla realmente te agradezco mucho gracias por la invitación estas medicinas por supuesto que lo que nos hacen es abrir la conciencia que es lo contrapuesto al ego yo creo que entre más abierto tenemos la conciencia más disuelto tenemos el ego claro entonces estas medicinas son para esto y como siempre nosotros las ofrecemos para el otro ser humano para el entendimiento de lo que somos un momento en el que nosotros entendamos viendo que somos realmente se disuelve todo esto y damos amor a cualquier persona no importa edades no importa sexo raza ¿por qué? porque pues ya estamos unificados y esto es lo que nos ha enseñado la terapia emocional el que en vez de la esta psicóloga que yo hablé al inicio que por supuesto es un programa pero se ha hecho un cliché ¿no? en que la psicología o la terapia estaba al externo estaba exógenamente estudiado o trabajado aquí tenemos que echarnos un clavado porque somos nosotros mismos los que estamos trabajando nuestro ego ¿no? como como tenemos al paciente enfrente así es como nos estamos recibiendo y bueno pues yo les agradezco mucho y como les digo si están preparados para encontrar la verdad en sí mismo y afrontarla sin importar lo doloroso que sea entonces si es para ustedes preséntense y es la posibilidad más grande de encontrarse consigo mismo solamente son personas que realmente yo digo son valientes por el hecho de echarse un clavado aquí adentro y de encontrarse y de ver que en realidad somos seres de luz y nos enfrentamos voluntariamente a lo desconocido como un salto al paracaídas sin paracaídas entonces realmente nos acerca más al amor porque en realidad es lo que somos amor y de eso se se vuelve todo 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 lo que tú hagas para encontrar que eres amor bienvenido lo que hagas es respetar así es pues ahora sí que cuando ustedes reciban el llamado porque realmente es un llamado de estas medicinas no lo van a dudar no lo van a juzgar prejuzgar ni analizar realmente es nuestro momento de dejar un ego el ego que teníamos porque queremos rendición ya no podemos más con esta vida inexplicable queremos ya algo poderoso supremo que nos los venga a explicar ahí cuando estamos ya estamos en el paso en el primer paso del alcohólico en el primer paso de la adicción el rendimiento la rendición y el pedir ayuda estas medicinas llegan a esas personas que piden ayuda con el corazón realmente ¿por qué nos llega? por el internet por una página ahí ya nos llegó hagan caso en eso en ellas en esas señales y si ustedes no hacen caso en ellas aunque ya te las pongan tan directas recuerden su ego es una ilusión nos vamos a topar con una pared de acero y vamos a quererla romper con un mazo de madera y realmente es imposible y aquí está la sombra ¿no? al fin y al cabo sigue la sombra y tenemos que trabajar con ella y les agradecemos de corazón muchas gracias y bueno sigamos buscando el amor namasté les recuerdo mucho las páginas Samadhi la luz de tu ser Per Aguirre en Facebook como Rafael Tabladma ya hicimos el cambio y Bufonema Hima y en YouTube en el poder consciente como siempre haciéndolo como una labor de amor de corazón para el otro ser humano les agradezco mucho sus vistas a todos ustedes nos vemos nos vemos en el próximo video con otro tema un Citying bueno mucha gente que